Tenemos más muertos en Venezuela, en el gobierno de Calderón y en el gobierno del Príncipe. ¿Por qué no tienen vergüenza ustedes? Todos los del PAN, una bola de ladrones, de Vicente Fox, Calderón. No, no, no. A huevo. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo.